Ayer decíamos que en momentos difíciles de mucha tensión, crispación política, social, lo ideal es bajar un cambio entre todos, pensar y dialogar, escuchar en aquellas personas que tienen años de experiencia en las distintas crisis que la Argentina viene atravesando, porque todo esto no es nuevo, desde hace varias décadas, y en ese sentido ayer hacíamos esto con el exdiputado histórico dirigente del justicialismo bonaerense como Basile, Daniel Chicho Basile, que dicho sea de paso se le escapó una opinión y dijo que estamos próximos a un estallido social, entonces dijo Basile, pero bueno, 60 años de política tiene el hombre, nos ha contado un poco lo que habría que hacer apelando a la experiencia, ahora vamos a hablar con un periodista que también tiene muchos años de experiencia y ha dicho muchas cosas, muchos momentos traumáticos de la política, de lo social en la República Argentina, porque le ha tocado trabajar sobre todo eso, y es como que con el paso de los años uno ya va sabiendo más o menos dónde va a caer la pelota, eso es la experiencia en esto y en cualquier de los órdenes de la vida. Carlos Campolongo, qué gusto escucharlo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal y cómo están? Muchísimas gracias por la convocatoria y aquí estamos saludando también a la audiencia. Bueno, ¿cómo ve este momento de crispación social, de tensión política allornada, si es que se lo puede llamar así, de una situación económica realmente angustiante? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la Argentina? Primer punto, yo enfocaría la llamada crisis porque no encuentro otro concepto quizá más profundo que señale la gravedad del momento, esto no es una crisis ni económica solamente, ni financiera solamente, ni social solamente, ni educativa, es una crisis de proyecto, es mucho más grave, mucho más grave. El doctor Alfonsín, cuando asumió la presidencia, al poco tiempo alertó sobre el peligro de la libanización de nuestro país. En ese momento en Líbano eran tribus sin autoridad sobre el Estado, eran decisiones de grupo, estaba totalmente fragmentada. Lamentablemente hoy vuelve a estar fragmentada y con deuda. Bueno, ese concepto de la libanización, yo lo vengo observando en nuestro país, no digo desde que lo anunció Alfonsín, pero desde hace bastante tiempo. Yo lo suelo llamar neofeudalismo, o sea, un nuevo tipo de feudalismo, ¿dónde? Esta situación de excepcionalidad ha generado el derecho a las fronteras internas en la Argentina, por ejemplo. Ha realizado que un gobernador, no sé si ciertamente o no, diga que va a ser una sejeción de su provincia. Vale decir, en síntesis, digo crisis global porque es una anonia, una falta de ley, ley no en el sentido positivo, sino ley como ordenadora. No hay comunidad que pueda construir un futuro de esperanza si no hay proyecto, como dije en primer lugar. Segundo, si no hay organización. Usted habló de crisis de proyecto. No hay proyecto. Y eso significa... O sea, el proyecto no es integrador, puede haber un proyecto en alguna mente, seguramente. Estamos de acuerdo. Pero, digamos, el primer postulado, o premisa, es esa. La segunda es vinculada a la organización. Yo estoy en desacuerdo cuando frente a una catástrofe, o algún evento, enseguida la expresión en lugar común, no llega al Estado, no hay Estado. El Estado en la Argentina hace mucho tiempo que no existe ni como organización diseñada, ni con controles en serio, ni con eficacia. Punto dos. O sea, organización de una comunidad hacia unos ines. Percielo veo una banalización muy, muy fuerte de los episodios, inclusive poniendo la risa en ciertas cuestiones que no son para reírse. Y lo cito estos tres elementos como más graves, porque además creo que no sé si tenemos conciencia de lo gravísimo de esta crisis. Vale decir, yo lo he hablado con usted en alguna oportunidad, yo creo que estamos inmersos, entonces se señala a veces lo que va a venir. Es decir, cuando usted ve una imagen de vecinos corriéndose a balazos para ocupar una tierra, no hay que darle muchas vueltas al eufemismo, ni tener miedo a llamar las cosas como se deben. Esto es una suerte de guerra social legítima e ilegítima. Y evidentemente esto está en correlación con todos los otros sistemas que señalaba o premisas que señalaba anteriormente. Ahora, la gran duda de todos es ¿usted cree que el actual gobierno va a poder detener esto? ¿Va a poder hacer un golpe brusco de timón? ¿Un giro importante? ¿O ya no alcanza un gobierno para solucionar esto? No, creo que un gobierno con este sesgo metodológico de decir una cosa y hacer otra. Ocuparse en este momento de tratar de salvar situaciones judiciales individuales y llamarlo reforma judicial cuando realmente no existe esa reforma judicial. Lo que se está haciendo es tratar de tocar, entre comillas, la justicia federal penal y en todo caso económica, administrativo económico, tratar de tocarla porque hay situaciones de algunas personas que hay que acomodar. Y esto en potencial también incluye a lo que podría venir también con la gestión anterior. Entonces, me parece que llamar reforma judicial a esto es absolutamente engañoso. Ahora, usted habla de una crisis que viene desde hace treinta y tantos años, ¿no? Cuando comenzó hablando del gobierno de Alfonsín, la libanización y en todo este periodo, ¿no? Este lapso de tiempo. ¿Dónde estuvo para usted la población? ¿O en qué estuvo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo tampoco fijo en el comienzo de la democracia, porque yo creo que, al contrario, no hay que boicotear y tirotear a la democracia, porque nos ha ido siempre muy mal haciéndolo. Yo creo que, claro, es por ahí un poco abstracto plantearlo, yo creo que el gran quiebre de nuestro país, el gran quiebre de nuestro país, en muchos aspectos de cambios profundos y nefastos, se dieron en el golpe de Estado de 1976. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se puso en práctica un cambio cultural donde se privilegió el egoísmo, cuando la democracia quiere construir por lo menos ciertas situaciones de comunitarismo, que no es comunismo, comunitarismo, son vínculos sociales de buena fe, de cumplir la ley, bueno, esto se fue degradando y yo creo, para contestar su pregunta, que la situación es de tal gravedad que no sé si hace falta un gobierno de coalición, si es posible, pero, por lo que yo puedo observar de esta gestión hasta ahora, en el discurso apelan a la unión nacional, o mejor dicho, a la unidad nacional, como le llaman ellos. En la práctica no dejan de practicar una división desde mi punto de vista inútil, porque ni siquiera hay dos proyectos en pugna, y si hay proyectos, son proyectos de acumular poder, sí, proyectos, que esto lo grave. Bien, ¿estamos ante algo muy similar al 2001 o es bastante peor? En ciertos aspectos yo creo que es bastante peor, porque desde el 2001 a hoy, si bien mejoraron algunas cuestiones vinculadas con la vida cotidiana y lo que el oficialismo llama expansión de derechos, muchas de ellas fueron mal hechas, no planificaron nada, y la verdad es que si hubiesen funcionado bien, no hubiesen ganado el macrismo en el año 2015 y menos estaríamos en la situación, estamos hoy, con el 50% de pobreza y de miseria, entonces yo creo que es peor en el sentido de que estamos los argentinos más destruidos, más, yo diría, más surgidos por salvarse quien pueda y bueno, y lo demás dejarlo, entonces, es muy lindo el discurso de los juegos de palabras, unidad, paz, en fin, todo lo que es romántico idealmente y la realidad de que ustedes hablaban recién de créditos y usted en particular muy bien de la letra chica y yo le puedo decir en el banco provincia un amigo mío fue con su madre a pedir un crédito porque quiere hacer un emprendimiento en este momento y le cobraban de intereses el 100%, entonces, yo lo que pido es que haya una coherencia entre la acción, el discurso, el pensamiento y basta de estos juegos, basta. Estamos escuchando a Carlos Campolongo, ¿cuántos años de periodismo, Carlos? Y bueno, unos 51, 51 a esa altura, sí. Es decir, tiene varias crisis encima, ¿no? Sí, pero no de estas, con estas características, porque yo creo que hubo crisis, sí, de este tipo, pero en menor escala y con una sociedad que estábamos mejor preparados, que no había, fíjese, yo todas las cosas que evoqué en el día de ayer con los 100 años de la radiodifusión, y yo pensaba el valor de todas las cosas que se fueron convirtiendo en una cultura popular, pero popular en serio, y lo comparaba con lo que estamos viviendo hoy, y que toda la creatividad que hay, no digo toda, estoy exagerando y me rectifico, gran parte de la creatividad la veo en lo sintomático de ver los títulos que clavan algunos sitios en YouTube, aparecen algunos personajes dislocados y confusos en sus ideas, pero eso sí, agresivos, siempre agresivos, de un lado y del otro, entonces el título es fulano de algún lado de la grieta para que se entienda, destrozó a mengano, acostó, llevó de paseo, todo es violencia, entonces ¿de qué otro me están hablando? Eso marca una clara falta de calidad, ¿no? De preparación, también. Por supuesto, la palabra es dura, pero esto es decadencia, y la decadencia tiene dos salidas a través de la historia, analizando todas las filosofías de crisis de la cultura. Una es si se logra, ¿sí?, aunar esfuerzos de un número X de personas que tengan una unidad de concepción frente a esta crisis. la otra es dejarse estar en creer que las culturas, como lo piensan algunos historiadores, tienen su ciclo de nacimiento, desarrollo, cénic y muerte. Frente a esa segunda situación, evidentemente no queda otra que la resignación. Yo estoy a favor de la primera, construir, construir, no seguir destruyendo. Carlos, le enviamos un saludo y el agradecimiento de siempre por atendernos. Gracias a ustedes, muy amables.